Esta es la campana o cencerro, algunos le llaman mambo bell y se aplica en la música latina para los géneros de mambo, la baracha, el guacuacó, el son montuno, etc. Entonces depende de la dirección de la clave, pues hay que saberlo ejecutar. Generalmente pues tomamos un golpeador y tomamos el instrumento así. Esta es la boca, este es el cuerpo. Un sonido grave, uno agudo y pues jugamos. Digamos que la marcha más básica que toca un bongocero, que es la persona que ejecuta la campana, digamos en la salsa, lo que hoy se conoce como la salsa, en dirección 2-3 de la clave sería un golpe así. Un, dos, tres y... Esto son variaciones. Pero digamos la marcha cuando uno va fincado, que va limpio, tocando con el timbalero, pues uno lo que hace es... Son variaciones. Cuando uno toca la campana en un estilo como el mambo, el fast mambo, las descargas con latin jazz, Depende del número, cierto, pero si hay un tema que es pesado y es bravo y exige campaneo, pues uno puede hacer variaciones, ¿no? Acá tenemos las maracas que se utilizan sobre todo en el son, en el bolero, en el mambo, etc. Entonces, esto es un instrumento de sacudimiento, que emula un poco el cascadero del timbal, o el timbal emula el golpe de las maracas, ¿no? Generalmente cuando estamos haciendo el compás de cuatro cuartos o dos medios, acentuamos tan, 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 tan. Lo que vamos haciendo sobre todo son como figuras regulares, ¿no? tam-ta-ka-tan, tam-ta-tan tam-ta-ka-tan ¿está bien? pues Rumba, rumba, rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Que viva la rumba Rumba, 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 rumba Rumba, rumba, rumba